¡Hola! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo es desinquieto, un podcast original de Tiempo de Canarias. Hoy te traigo una leyenda canaria, una que cuenta la historia de una princesa aborigen de la isla de Gran Canaria, que sería secuestrada, obligada a ser bautizada con un nuevo nombre cristiano y casada con un caballero, pero que sin embargo, por amor, terminaría aceptando su nuevo sino. ¿Sabes ya de quién te hablo? Te invito a quedarte conmigo unos minutos y escuchar la leyenda de la princesa Tenezoya. ¿Me acompañas? Hace mucho tiempo, en la época en la que estaba teniendo lugar la conquista de las Islas Canarias, hacia mediados del siglo XV, cuenta la leyenda que una princesa llamada Tenezoya se bañaba junto a su doncella Tazirga, su criada Orchena y otras muchachas aborígenes en una cala a la que se le conoce como punta de bañadero en la isla de Gran Canaria. El hidalgo y conquistador castellano Diego de Herrera volvía por aquel entonces de la isla del Hierro hacia Lanzarote, isla esta última de la que era poseedor de su señorío, pero arrastrado por las corrientes se vio obligado a parar junto a su tripulación en las costas de Gran Canaria, en una zona muy próxima a donde Tenezoya y el resto de muchachas aborígenes se bañaban plácidamente. ¿Y qué crees que pasó? Antes de contarte cómo continúa la historia, déjame que te explique cómo se organizaban los guanartematos de la isla de Gran Canaria. Antes de la llegada de los conquistadores castellanos, la isla estaba dividida en dos reinos o guanartematos. Por un lado teníamos el guanartemato de Telde y por otro el guanartemato de Galdar. Ventaguayre Semidán, también llamado Ventagoye o Ventagoya, era el rey aborigen del guanartemato de Telde. En cambio, Tenezor Semidán se erigía como el rey aborigen del guanartemato de Galdar, pasando a ser, tras la muerte de Ventagoye, el guanarteme de toda la isla de Gran Canaria. Como dato curioso, tras la consecución de la conquista castellana en la isla de Gran Canaria, Tenezor Semidán pasaría a llamarse Fernando de Guanarteme, en honor a su padrino, el rey católico, obteniendo además el rango de capitán antes de partir, junto a Fernando de Lugo y su ejército, a la conquista de la isla de Tenerife. ¿Quién era pues la princesa Tenezoya? La princesa era hija del guaire, una especie de capitán aborigen, miembro de la realeza, Aime de Yacoán, que se cree era hermano de Tenezor Semidán y, por tanto, ella era la sobrina del guanarteme que regía toda la isla. He aquí su importancia para los acontecimientos que hoy te quiero contar. Venga, volvamos a la historia que te estaba narrando. Como era de esperar, mientras las jóvenes chapoteaban en el agua cristalina, no se dieron cuenta cómo los marineros de la tripulación de Diego de Herrera habían partido en avanzadillas desde su embarcación con la intención de descubrir posibles asentamientos aborígenes. Dieron con ellas, las emboscaron y las secuestraron, llevándolas hasta el navío. Cuenta la leyenda que tras ser apresada, justamente la princesa fue la más fiera lanzando patadas e intentando morder a los hombres, con la intención de zafarse, pero estos eran mucho más fuertes y numerosos. Tal era su espíritu de lucha que, tras varias horas de pataleos e intentos de liberarse, cayó desmayada de la extenuación. Tras recobrar el conocimiento y ya a la desesperada, Tenezoya se lanzaría por la borda al mar. Sin embargo, y a pesar de intentarlo, le fue imposible llegar a la orilla. Estaba exhausta y los marinos la alcanzaron con facilidad antes de que se ahogara, subiéndola nuevamente al barco y llevándola finalmente a Lanzarote, junto al resto de las jóvenes. Es en algún momento de esta travesía, o a su llegada a la isla de los volcanes, cuando Diego de Herrera se entera del estatus de Tenezoya como princesa y su relación con el guanarteme Tenezor Semidán, y pide entonces un elevado rescate por su vida. Cuando el tío de la princesa es informado del rapto y de las condiciones del rescate impuesto por los castellanos, se vería obligado a aceptar las proposiciones, entre ellas el intercambio de un alto número de prisioneros capturados por el guanarteme en la toma, y también la destrucción de la Torre de Gando, una historia que dejaremos quizás para otro podcast. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las comunicaciones en aquella época no eran lo rápidas que podrían haber sido en la actualidad, y pasaban muchos meses entre idas y venidas en las diferentes negociaciones, y mensajes que iban y venían de un bando y de otro, llegando a pasar finalmente varios años hasta que la princesa fuese devuelta a sus orígenes. Tiempo que aprovecharon los castellanos para bautizar y adoctrinar en el cristianismo a Tenezoya, que ahora respondía al nombre de Luisa de Guanarteme. Durante el tiempo que duraron las negociaciones por su rescate, Tenezoya, ahora Luisa de Guanarteme, fue casada con un caballero francés del que se estima era nieto de un antiguo gobernador de Lanzarote e hijo de la princesa de Teguise, por lo que la sangre aborigen también corría por sus venas. Tras este matrimonio, la princesa Tenezoya pasaría a llamarse Luisa de Betancourt y contra todo pronóstico se enamoraría de su marido impuesto, por lo que tras el fin de las negociaciones y devuelta a su isla natal para hacer cumplir las condiciones de los pactos entre los bandos, ésta se vería en un gran dilema. ¿Volver a sus raíces con los suyos o escaparse de vuelta a los brazos de su marido cristiano? ¿Qué creen ustedes que prevaleció en esta ocasión según la leyenda? Lamentablemente, Tenezoya ya no era la joven aguerrida que había sido secuestrada y llevada en contra de su voluntad a la isla de Lanzarote. Algo había cambiado en el interior de la joven. Cuenta la leyenda que una noche, cuando todos dormían en el asentamiento aborigen, Tenezoya huyó para regresar con su marido, dejando atrás su nombre y su familia, para abrazar el amor convirtiéndose, ahora sí, definitivamente en Luisa de Betancourt. Como sucede con muchas historias y cuentos de nuestras islas, no queda del todo claro dónde comienzan los hechos verdaderos y dónde las leyendas. Sin embargo, aunque los incidentes como el rapto, la cristianización o el rescate del aborigen puedan formar parte más bien de una romantización de la historia, lo que sí se sabe es que existió la princesa Tenezoya, que ésta se casó con un caballero y que posteriormente conservaría el nombre de Luisa de Betancourt. ¿Conocías esta leyenda canaria? Si no es así, nos alegramos de haberte traído una de las historias aborígenes más representativas de la isla de Gran Canaria. Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, de este pequeño trocito de historia del archipiélago canario. Nos escuchamos en un próximo episodio de Tiempos de Desinquietos con más curiosidades como ésta, que quizás no sabía. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web tiempodecanarias.com. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta la próxima!